Estimados estudiantes, los quiero invitar personalmente a nuestro seminario El rol de los jóvenes hoy, el que se llevará a cabo el 17 de abril desde las 10 de la mañana en nuestro auditorio número 2 en el campus Bellavista. Nuestro seminario tratará sobre el liderazgo, la participación estudiantil y el rol que deben tener los jóvenes en nuestra sociedad. Entre nuestros invitados estarán Felipe Kast, Felipe Arboe, Cristóbal Belolio y tendremos un gran cierre con el humorista Coco Legrán y su particular análisis respecto al joven chileno y su realidad. Te esperamos este 17 de abril desde las 10 de la mañana.